En un solo portazo Hoy vas a descubrir por qué en tus ojos se cansan No sé por qué no sirve internet ¿Quién? ¿Con este o con este? Ah, ya, con este Facebook, ya llegaron Creo que literal se me vio la garganta, ¿verdad? ¿Qué les parece si me pinto las veces así? ¿Podemos hacer una combinación? ¿Y si me pinto uno de uno y otro de otro? Pero el otro A ver, vamos a ver El otro nos lo vamos a pintar rosa A ver ¡Helenes! ¡I miss you! ¡Ven a pelear conmigo en la cabina! ¡Helen! ¡Helenes! ¡Ven a pelear conmigo! ¡Camina! ¿Les gusta que me pinte las veces así? Lo que es la ansiedad de la vida Pero creo que debió haber sido al revés, ¿no? ¿Verdad? ¿Esta me da papel? Papel Muy, muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Íntimamente con Roberta En este espacio donde platicamos de temas de sexualidad, de pareja y de todo aquello que nos quieras platicar Aquí estamos platicando ¿Te acuerdas tú de el señor Alberto Alfonso López Elénez? ¿Te acuerdas de Alberto Elénez? Pues bueno, estamos viendo Para que venga a acompañarnos mañana aquí a cabina para que venga a platicar con nosotros ¿Recuerdas que me maltrataba emocionalmente y me hacía salirme de cabina? Pues no importa, aún así lo amo y queremos que venga con nosotros Y bueno, ¿sabes? Cuando tú quieras que alguien venga a platicar de algún tema en particular Pues íntimamente con Roberta está abierto para los íntimos Y bueno, vaya que el señor Alberto Alfonso López es un esplendoroso amigo Entonces, vamos a ver si lo tenemos aquí Y esto es porque estamos transmitiendo en vivo en Facebook Entonces, en Facebook es donde estamos viendo también a nuestros amigos Y en Periscope y en WhatsApp Entonces, ¿quieres estar en comunicación con nosotros? Muy bien, hazlo a través del 6641236969 Estoy un poco confundida Estoy un poco confundida Veo memes por todos lados Escucho a todas las personas decir Feliz Semana Santa A ver, eso me confunde Me confunde ¿Cómo así que Feliz Semana Santa? ¿Cómo por qué nos deseamos Feliz Semana Santa? Déjenme decirles, y yo siempre les he comentado Hashtag las monjas me hicieron mucho daño Después de estar tantos años en la escuela de monjas Se supone que en estos días deberíamos estar en profunda reflexión ¿No? De qué ha sido, no sé, mi vida De cómo hago el bien Y chalala, chalala, chalala Claro que nosotros nos lo pachanguamos Oye, ya te tocó ver ese meme Y si no, te invito a que vayas a nuestra página de Facebook Este, un memo Un memo Que hicieron en una empresa Donde dice que A todos aquellos los empleados Que no se aparecieron el miércoles de ceniza Con la cruz de ceniza en la frente Que entonces no pueden tomar los días santos Porque es una empresa ¿No? Y de verdad es eso O sea, a ver Pues claro, es que la mayoría de nosotros Estamos agarrando la Semana Santa como de party De pachanga Cuando tiene otra implicación Y está bien, ¿eh? O sea, creo que yo soy de las personas Que menos a favor habla de las religiones O de las formas tradicionales de llevar la religión Pero de ahí a decirnos Feliz Semana Santa Híjole, no sé, no sé Yo lo que creo es Que son días Que tomamos para poder disfrutar De unas vacaciones Sin embargo Así como se los dije Cuando empezó la cuaresma ¿No? Creo que a lo mejor Sí podríamos aprovechar un momento Para reflexionar un poco Respecto a tus principios ¿No? Y me refiero a tus principios en general ¿Sabes? O sea, firmemente creo Que como seres humanos Lo mejor Es tener un esquema de valores Que puede o no puede ser En una forma Apegada A las religiones tradicionales Creo que hoy por hoy Nos estamos En un Estamos En un momento En el que hay Multiplicidad De propuestas Filosóficas ¿No? Espirituales Esotéricas Y súmale Todo lo que quieras Diríamos Holísticas ¿No? Y bueno Desde ahí Pues ok Cada quien Seguimos Nuestro Oportunamente Aquellos que nos Haga mayor resonancia Pero si te digo Bueno ok Están estos días ¿Qué tal Si tomamos Sí la oportunidad De poder Experimentar un poquito A lo mejor Un poco de introspección De filosofía Respecto a A nuestro Estar siendo como persona ¿No? Principalmente En la manera En la que estamos siendo Congruentes Y consistentes Y tenemos un Una vía Bien definida ¿No? De que es lo que queremos Como personas Pues es que llegaremos Más a Aquello que Tan utópicamente Llamamos felicidad ¿No? Bueno Dicho sea Esta filosofía Que a lo mejor No tenía sentido Pero que yo quería Compartir con ustedes Bueno Fíjate Me están diciendo acá Son vacaciones Ajá No para todas las personas Son vacaciones ¿No? Pero si sabemos Que Muchas empresas Nos dan El jueves Y el viernes A los que no somos Godines ¿No? Godines de hueso colorado Señor Walter Vamos a hacer Godines Jueves y viernes Si nos toca hacer Godines Bueno Está Puesta la invitación Ya saben que cuando yo vengo De Godines Yo quiero que me acompañen A mi no me gusta Ser Godines Abandonada Por ustedes Pero a ver Para los que no Van a ser Godines Semana Santa En pareja ¿Qué hacer? ¿Cómo sobrevivir La Semana Santa? ¿Cuáles son los posibles planes? ¿Qué oportunidades nos ofrece? Semana Santa En pareja Ese es el tema Del día de hoy Por supuesto Que si tú quieres Puedes Hacernos preguntas Ay claro Me quedaron dos preguntas Por resolver de ayer Claro que Lo voy a hacer Pero que crees Es que antes Antes Como todos los días Ay Antes Me toca Imitarlos Al lugar De la Semana Y el lugar De la Semana Es Se nos cayó Walter Así estás Ok El lugar De la Semana Es La Casa Del Perro Así es En la Casa O en la Cama De tu Perro Sin duda Es un lugar Poco común Para aprender El fuego De la Pasión Pero les quedará Un recuerdo Inolvidable Si tienes Un perro Grande Y si son Muy limpios En cuanto al Cuidado De la Mascota Bueno Eso Será Una Ventaja Pueden Hacerlo Sobre La Casa La Cama A un Lado Quizá Utilizar La Cama Como Cojín Para Las Rodillas Bueno Hay tantas Oportunidades Para Pervertir Un poco Ese Espacio De Tu Mascota Espero Tu Mascota No sea Celoso O celosa Y no quiera Participar Con ustedes Pero bueno Seguro La próxima Vez Que voltees A ver Ese Espacio Dirás Tengo Deliciosos Recuerdos Te invitamos A que Utilices La Casa Del Perro Como Lugar De La Semana La Pregunta Es Para Todos Ustedes Planean Hacer Algo En Esta Semana Santa Con Tu Pareja Que tan Santa Sería La Semana Si lo Haces Con Tu Pareja Interesante Reflexión Planes Planes Para Semana 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 En Pareja Es El Tema De Hoy Si no Tienes Todavía El Plan Escúchanos Para Que Tengas Alguna Idea Pero Si no Compártenos Esas Experiencias De Semana Santa En Pareja Y También Recuerda Ayer Se me quedaron Unas Preguntas Por Responder Por Supuesto Que Hoy La Responde Entonces Si También Tienes Preguntas Claro Que Es Dos Tres Sesenta Y Nueve Sesenta Y Nueve Regresamos Si Ya se Fueron Ven a Platicar Íntimamente Con Roberta Medina Llama Al 682 34 50 Y Des Ay No Me choca Leer Los Whatsapps Antes Porque Luego Pierdo La Respuesta Pero Mira Esta Roja Me Puse Desayunaste Donde Esta La Malteada Desayuné No Desayuné Malteada Y Me Duele Mi Cabeza Ay Me Duele Mi Cabeza Me Quiero Cambiar Los Labios Lunes Martes Que Dice Hoy Martes Martes I Got The Woods Vamos Voy a ir Al mercado A comprar Plátanos Para que Vean Que Si Voy A Volver A Tomar Mi Malteada Oigan Ya les Platique Que En Movimiento Ciudadano De Guadalajara Hay Tantos Hombres Tan Guapos No Bueno Osea Para las Que andan Buscando Hombres Afilense Movimiento Naranja De Verdad A un Lago Del hotel Donde Yo Estaba Ahorita Les Platico Al lado Del hotel Donde Estaba Movimiento Naranja Gracias Por lo Que me Toca Pero Osea Se Enojó Porque Que 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 Ahorita Ahorita Se Le Rayo Por Te Oye Me Encanta Walter Que Se Está Renegando Porque Porque Alguien Más Tiene Que Dar El Mensaje Y Me Manda Dar El Mensaje A Donde Me Quedé Para Ir A la Escuela A un Lado Pues Había Un Evento Muchos Tipos Así Muchos Tipos Camionetones Y bueno Dos Mujeres Solteras Imagínense Que Claro Que Nos dimos Cuenta Y bueno Y que Hay Ahí Que De repente Pasamos Y pues Eran Las Oficinas Movimiento Naranja Duraban como dos días Con reuniones Pero muchos hombres Muchos hombres Entonces Movimiento Naranja Digo No sé si nada más Hay en Guadalajara No Pero para las solteras Yo no había pensado En la posibilidad De Buscar Pareja Afiliándote A partido Pero el Movimiento Naranja Movimiento La 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 Muy Guapos Los tipos Muy Guapos Vamos A cambiarlo Ahora ¿Verdad? ¿Dónde están las preguntas de ayer? Y estamos aquí de regreso en Íntimamente con Roberta. Bueno, quedamos en que el día de ayer teníamos preguntas pendientes y por supuesto que vamos a responderlas. Ya saben, puedes escribirnos tus preguntas al 664-123-6969. Me encanta que me escriban WhatsApp, de verdad es que me fascina, me súper divierte lo que me dicen. Y tenemos una queja, una queja aquí, un comentario. A ver, a nosotros nos encanta que nos hablen y nos platiquen. Tenemos el 682-3450, 619-688-2000, 664-123-6969 que es nuestro WhatsApp. En nuestro WhatsApp nos pueden tanto escribir como mandar mensajes de audio. Pero cuando nos hablan y comprenderán que aquí el señor Walter está ocupado con todos los controles, poniendo música, poniendo los cortes, revisando que yo, como siempre, me paso de habladora en el sentido de que me paso de tiempo. No crean que porque les miento. Entonces, bueno, el señor está atendiendo muchas cosas, pero le llaman y luego quieren platicarle toda la historia y que me la cuente a mí. Y lo peor del caso es que le acaban de rayar la madre a Walter. Entonces, este... Bueno, básicamente, este, pues también, recuérdame la tuya. ¿Cómo va? ¿Hay una canción de Paquita, la del barrio que dice algo así? Y sin hacer tanta bulla, es un tipo de salud, es un tipo de salud, es un tipo de salud. ¡Sas! Pues bueno, algo así sucedió con el señor Walter. Entonces, oigan, este... Mejor llámenos al aire. Acuérdense que aquí íntimamente con Roberto pueden ser anónimos y que solamente tienen que marcar 682, 34, 50, 619, 688,000. Pero no me agredan a Walter, no me lo maltraten. El señor es muy buen tipo y nos cuida mucho. Una vez dicho lo siguiente, voy a regresar a las preguntas que teníamos. Buen día, Roberta. Esa era la pregunta de ayer. Mi pregunta es, ¿será normal que en una sesión de sexo llego a eyacular hasta seis o siete veces? Entonces, pues, qué bueno, qué bueno, felicidades, nena. Es una chica la que nos hace la pregunta. Y mucho tiene que ver con la situación personal, ¿no? Con qué tanto grado de excitación es, con qué tanta química y buena chamba haya con tu pareja. Y entonces, qué bueno, qué padre que disfrutes siete veces. Creo que no hay nada que decir al respecto. Felicidades, qué rico. Y bueno, nada más, ¿no? No puedo decirte si es normal. Aparte, tampoco yo te invitaría a que no te generes una expectativa de que siempre vaya a ser igual, porque no. O sea, hay momentos en los que, pues, no sé, no se prende o la chamba que está haciendo la pareja no funciona o muchas cosas, ¿no? Pero qué bueno que cuando llega a suceder sea así. Dice, otro mensaje que tenemos ayer decía, exacto, yo frecuentemente duro una hora y media y ella puede tener varios orgasmos. No es porque yo sea un macho semental, sino porque yo sé cómo controlar mi eyaculación y ella tiene libertad de clímax. Cuando ya es el momento, le pregunto a ella y va. Termino en cuestión de segundos. Amé, amé ese concepto de libertad de clímax. Guau. No, la verdad es que está ideal, ¿no? El concepto. Qué padre que puedas controlar tu eyaculación. Te lo compro totalmente. Digo, un control de eyaculación, por supuesto, que te da la oportunidad de durar todo ese tiempo. Aquí lo interesante es que nos digas cómo lo haces para sostener la erección tanto tiempo, ¿no? Yo creo que... No, no creo. Bueno, es que no recuerdo exactamente. Ya nos has escrito muchas veces. No recuerdo exactamente tu edad. Pero lo cierto es que durante este tiempo y seguro después de cierta edad, la erección no ha de ser sostenida consistentemente durante la hora y media, ¿no? Hay momentos en que hay erección y hay que penetración y luego hay descanso y luego otra vez y así sucesivamente. Esto para los que nos están escuchando que digan, no, oye, pues yo no puedo con tanto. No, no, no. No te preocupes. La mayoría de los hombres no es como que sostengan todo ese tiempo la erección. Hay momentos de va y de viene. Y que, bueno, en esos momentos donde se va, hay otras cosas que también se pueden aprovechar. ¿Tienes más preguntas? 664-123-6969. Quiero leerles este mensaje. Lamentablemente lo leí fuera del aire. Ya no me voy a carcajear como hace un momento. Pero es que de verdad, qué chistoso. Ya saben que yo les estaba diciendo que el lugar de la semana era la casa del perro. Y alguien me manda a decir, no manches, Roberta, mi perrito es un chihuahua. Imagínate, ya la veo. Cosita, yo creo que nada más le va a caer una rodilla en la cama del perro. Pero bueno, este, va a ser divertido, va a ser divertido eso de en la casa del chihuahua. Pues, ¿qué te diré? Digo, a menos de que seas con mi mameringa que tiene dos chihuahuas y les tiene como 20 casas. Entonces, este... 664-123-6969 es el teléfono que tenemos aquí en el WhatsApp. Hoy platicando planes de Semana Santa en pareja. ¿Tienes un plan con tu pareja? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy queremos que nos escribas y nos digas. O bien, ¿cuáles han sido los planes de Semana Santa que has compartido en pareja en otro momento y en otros años? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. A ver, ¿hoy están muy callados? ¿Por qué están tan callados? ¿No les late el tema? ¿No han hecho planes de Semana Santa con su pareja? A lo mejor no este año, pero otro año. Lo más probable es aprovechar, a lo mejor no todos los días, porque insisto, no a todos nos dan todas las semanas. Y, pues, a veces económicamente se complica, ¿no? El poder optar por todos esos días. Y también el hecho de si tenemos hijos, quién nos cuida, qué es lo que vamos a hacer. Porque, por supuesto, que estos hijos ya están fuera de clases. O bien, llevarlos. ¿Y cómo es que vamos a solventar todos estos gastos? Planes de Semana Santa en pareja. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, no hay suficientes recursos económicos? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir para poder disfrutarlos? Y, aún así, poder fomentar esta convivencia, ¿no? Entonces, bueno, idealmente sabemos que viajar puede ser una forma estupenda de conectar con tu pareja. Por cierto, el día de ayer tuve una entrevista en Síntesis TV respecto a viajes en pareja. Y ya tenemos la liga en nuestra página, por si quieren ir a verla. También es cierto que los viajes de última hora pueden ser bastante divertidos. Y hay varias ofertas. Entonces, puedes aprovechar algunas de estas. Fíjate que el tema de cambiar el escenario siempre es algo interesante. Y es que hay muchos hoteles, incluso temáticos, que te permiten hacerlo. Hay hoteles que tienen el nudismo, por ejemplo, como una opción. Y no necesariamente son hoteles swingers. O sea, no tienes que entrar a la onda de interacción con otros. Pero la situación del nudismo puede ser bastante atractiva, ¿no? Y te da también la opción de que si quieres jugar con otras personas o otras parejas, pues también pueda suceder. Insisto, no todos los hoteles nudistas te dan la opción del swinging. Pero muchos de ellos sí. Entonces, puedes optar desde un destino que tenga esta intencionalidad más erótica hasta una situación muchísimo más familiar. Y en ese sentido, puedes incluso también ir a alguna, a lo mejor si no te da la oportunidad de salir de la ciudad, que puedas aprovechar esos dos días para irte a un hotel cercano, ¿no? Incluso dentro de la ciudad, pero que puedas desconectarte un poquito de lo que cotidianamente sucede. Ahora, que no necesariamente tienes que ir a pernoctar a otro lugar, ¿qué tal si aprovechas de las actividades que pueden disfrutarse al aire libre? Como, pues un poquito de montañismo, ¿no? Un poquito de hiking, recorrer bosques, hacer deporte. Quizá pudieras preparar un picnic especial en medio de la naturaleza. Y vaya que Baja California nos ofrece muchos escenarios, desde lo que puede ser la playa, que son múltiples los espacios de playa, en playas de Tijuana, Rosarito, Camino de Ensenada. Como también pudiera ser el valle, ¿no? Hay espacios en el valle, tenemos desiertos. Bueno, es que tenemos tantos y tantos hermosos lugares en Baja California que aprovechar. Y que recuerda que aquí la intención es de disfrutar de la pareja y de la naturaleza al mismo tiempo. También, también existe la opción de quedarse en casa, ponerse al día en cosas que hay que hacer, que bueno, siempre hay diferentes cosas por hacer, ¿no? Desde ya sabes, limpiar ese mueble, acomodar esas cosas, reparar tal cosa en la casa, ponerse al tanto con tantas pendientes que hay. Entonces, siempre hay cosas que tenemos pendientes que hacer. Y a lo mejor puedes aprovechar estos días para agendar cuál es la lista de cosas que quisieran dar atención y coordinar el trabajo entre los dos. Lo cierto es que, aunque nos quedemos en casa, no debemos olvidar tener estos detalles especiales con nuestra pareja, pues estamos teniendo la maravillosa oportunidad de compartir más tiempo juntos. ¿Qué tipo de detalles podemos tener si es que nos vamos a quedar en casa? ¿Qué te parece si regresando te digo yo algunas ideas? Pero también quiero que me digas tú tus ideas. Quiero que me platiques tus historias de Semana Santa en pareja o que me hagas tus preguntas. El caso está en que quiero que suene el WhatsApp. Básicamente, lo que le venimos manejando es la invitación para que nos escriba. Escríbanos lo que quiera, pero escríbanos 664-123-69-69. Volvemos. Se nota que me pinté la boquita de dos colores diferentes, miren. Porque se van. Mejor háganme preguntas y nos quedamos todos. Trabajando y escuchando tu programa. Muchas gracias, Loren. Oye, como que está muy oscura esta pantalla, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo aclarar esta pantalla. ¿Ya? Ay, yo creo que ya se me paró Periscopo. De seguro ya se me paró. Sí, se paró. Sí, paró Periscopo otra vez. ¿Tú le bajas el brillo? Sí. Es que yo les activo lo de Night. No sé qué. Sí, me la senté en pareja. Parque. Ah, ya. Está muy oscuro. ¿Qué plan tienen en pareja? ¿Facebook? Díganme quién están viendo. No se ve quién está viendo. Facebook, a ver, ¿qué pregunta les vamos a hacer para activarlos? ¿Qué pregunta les vamos a hacer para activarlos? ¿Qué pregunta les vamos a hacer para activarlos? ¿Qué? ¿Qué me escriben. Y si no me escriben, yo soy como Vicente Fernández. Si no me escriben, yo no hablo. ¿No? ¿No podemos hacer eso, Walter? ¿Podemos guardar silencio hasta que nos escriban por WhatsApp? A ver, ¿cómo? Ah, vamos a ponerles música hasta que nos escriban en WhatsApp. Muy bien, Walter. Pongamos música hasta que nos escriban en WhatsApp. ¡Gracias! Rubén nos ha escrito y nos dice, está buenísimo el tema de hoy, mi vida. Ay, por eso los me encanta. Oigan, si no me escriben, vamos a estar haciéndoles huelgas de sonido, ¿verdad, Walter? ¿Verdad? Esta semana vamos a estar re jegos. ¿Qué te parece, Walter, hay que ser unos godines revolucionarios sí, sí, o colaboran o nos vamos, nos vamos sí, sí, ¿qué es eso de que no nos escriban? a ver, estamos compartiendo las vacaciones con ustedes no nos vamos a ir a ningún lugar y ustedes no se quedan solos, pues así no se puede me preguntan en Facebook ¿por qué lloro? porque no nos escriban por Whatsapp escríbanos al 664 123 69 69 mientras yo les sigo dando algunas ideas yo quiero que me platiquen sus historias de Semana Santa en pareja pero bueno, mientras tanto les estaré ¡mi vida! nos dice libradito, Doc, me tuve que bajar de las escaleras para poder escribir muy bien señor, gracias gracias por escribirnos y qué bueno que se bajó de las escaleras no vaya siendo que nos hubiera escrito en las escaleras y ya no lo estuviéramos contando, entonces gracias por bajarse de las escaleras y por escribirnos y les digo que una opción si te quedas en casa es películas y palomitas bueno esto puede ser un plan con hijos o sin hijos pero bueno, sin hijos ¡guau! puede terminar en un encuentro ¿te acuerdas que ya te habíamos platicado que los nuevos los millennials invitan a ver Netflix en chill que es como ¿qué onda? vamos a ver tele pero terminamos ya sabes dónde pues bueno puedes hacer incluso tus palomitas caseras coger coger una manta por supuesto no sean mal pensados y ponerte a ver películas y series para disfrutar de estos días de fiesta acorradita acurrucaditos entre piernados ¿no? ay eso suena tan delicioso tan delicioso yo quiero quiero no tengo con quien bueno puedes ir al cine ir al cine ay aunque ya vi la cartelera están de acuerdo conmigo que no hay como a ver ¿qué le pasó a los productores de cine que no aprovecharon estos días para darnos algo así como que digas tú oye ve a ver ayer estaba viendo la cartelera y dije yo a mí no se me antojó mucho alguien que nos dé alguna recomendación de ver si es cierto que efectivamente hay cosas buenas en el cine ah ¿sabes qué? ya sé vamos a preguntarles el miércoles el miércoles vamos a abrir el tema vayan pensando cuál nos van a recomendar el miércoles es más el jueves vamos a preguntarles cuáles series o películas nos recomiendan ver en Netflix para el fin de semana sí efectivamente eso vamos a hacer para que vayan juntando sus recomendaciones porque bueno seguro es que este fin de semana va a ser de Netflix para muchos la otra opción que les decíamos es bueno ir al cine siempre es una opción bastante romántica ahí pueden acurrucarse compartir nachos palomitas no meterse mano y demás oye pero es que a ver está es tan inconveniente este a ver se supone que jueves y viernes no se come carne ustedes comen carne comen carne pecan el jueves y el viernes porque pues según la religión no se debe de hacer cositas esos días entonces bueno hay que considerarlo dice ay carajo nos mandan un mega whatsapp buenas tardes Roberto una pequeña historia en unas vacaciones de semana santa me fui con mi pareja a un puerto y ya te imaginarás todo está a super reventar llenísimo las regaderas super llenas entonces mi pareja y yo nos metimos en la misma regadera para ahorrar tiempo de pronto ella pegó un grito y exclamó ay me duele y le pregunté qué pasó me duele me volvió a decir y me mostró su dedo donde le había picado una abeja y todavía tenía el aguijón incrustado y me decía sácamelo sácamelo me duele y yo le contestaba pues no te muevas para poder sacártelo y me volvió a decir sácalo despacio porque me duele total que le dije ya ya te lo saqué y ella me dijo me quedó hinchado y yo le contesté ni que fuera para tanto ni estaba tan grande y bueno al abrir la puerta todos los que esperaban su turno para bañarse se nos quedaron viendo algunos con asombro otros con admiración y otros con enojo sobre todo las madres de familia que llevaban a sus hijos a bañar ay pobres miren qué espectáculo le dieron a ustedes oye qué onda qué le pasó al dedo de tu esposa doña me imagina esa era está divertida pero la verdad es que a veces hacer ese tipo de cosas está divertida ¿a poco no? o sea hacer ese tipo de comentarios y ver cómo reaccionan las personas es que de verdad cómo somos morbosos los seres humanos cómo nos encanta andarnos metiendo donde nadie nos habla ¿no? de verdad ¿a poco no? tú de repente estás así y dices tú a ver qué andan haciendo levanta la mano todos los que están en un restaurante han puesto atención a la conversación de la mesa de un lado mándame un whatsapp y levanta la mano todos los que lo han hecho yo levanto las dos manos y los dos pies cuántos se han metido en la conversación de la mesa de atrás yo no estoy diciendo que vayas y le digas algo pero que estás ya sabes con alguien y de repente tienes así el oído parado viendo escuchando la conversación de atrás levanta la mano manita arriba mándame un mensaje si te has puesto escuchar la conversación de los de atrás y eso sin decirte que lamentablemente a veces está más interesante que la que tenemos en la mesa pero bueno levanta la mano este me manda a decir Adán hola si gustas te invito a comer palomitas saludos ¿qué tal? ya tengo invitación para comer palomitas oye eso está bien digo este claro uno puede recibir invitaciones por supuesto por supuesto que puede recibir y hablando de eso hablando de invitaciones ¿qué creen? ya va a empezar la cuenta regresiva para mi cumpleaños entonces también se va abriendo la agenda para todos los múltiples festejos vayan preparándose porque ya viene mi cumpleaños Elfa nos dice saludos Roberta buenas tardes mi esposo y yo saldremos a cenar y después nos daremos el postre en un lugar especial ¿por qué me presume? que no saben que cuando uno se le antoja algo le sale un grano en la lengua ¿qué es eso de andarme antojando? Peter levanta la mano que se ha puesto a escuchar las conversaciones de los demás tú también te has puesto no te hagas ¿por qué no mandas una manita arriba? claro que a ver yo más bien quisiera decir que levanten la mano el que nunca lo ha hecho porque no creo que nadie levante la mano pero a ver mándame un manita arriba si has escuchado las conversaciones de las mesas de a un lado Roberta todavía crece en Santa Claus por favor ¿qué acaso la vaca no es un ser vivo y la matan haciendo uso del mandamiento que dice no matarás ahí te lo dejo de tarea saludos anónimo plistema difícil ¿verdad? o sea lo que me está queriendo decir es que si se come carne los jueves o como está medio confuso el mensaje pero sí pues claro o sea yo empecé el programa diciendo que definitivamente pues bueno estas son las creencias ¿no? que nos inculca la religión católica pero que me parece muy interesante la multiplicidad de opciones que tenemos ahora los seres humanos de otras religiones sin embargo esta es una tradición o sea es jueves y viernes el no se come carne también tiene que ver con una situación de pues de no cuchiplanchar de no tener un encuentro erótico de no criticar a las demás personas entonces lo llevamos a cabo o no lo llevamos a cabo esa es básicamente la pregunta me dice el mensaje es muy claro Roberta no es confuso a ver ustedes como lo entienden lo voy a volver a leer dice Roberta todavía crees en Santa Claus por favor que acaso la vaca no es un ser vivo y la matan haciendo uso del mandamiento que dice no matarás ahí te lo dejo de tarea salud bueno sí no definitivamente los seres humanos somos un poco incongruentes y algunos somos muy incongruentes entonces si el hecho de que haya ciertas normas expectativas y valores no significa que los llevemos a la realidad Yeko levanta la mano y dice a veces aunque no quieras escuchas la conversación porque hablan fuerte sí definitivamente a veces es porque hablan muy fuerte y a veces es porque dicen una que otra palabra que uno dice ¿qué? ¿qué? ¿qué le dijo qué? ¿qué lo tiene? ¿qué fue? no claro entonces de repente escuchas y te llama la atención alguien más un hombre levanta la mano y dice que también ha escuchado la conversación de los vecinos claro que has escuchado la conversación de los vecinos es más casi casi que también deberíamos de preguntarles cuál ha sido la última que se han chutado ¿no? porque hemos escuchado la conversación de los vecinos en los restaurantes ¿sabes en dónde? también luego las escuchamos muy frecuentemente en los transportes urbanos ¿no? ahí sí pues es que va como tan pegadito todo mundo que también es fácil escuchar la conversación de otra persona entonces bueno decíamos que ir al cine puede ser una opción como pareja esta semana santa disfrutar de un spa un masaje unos baños termales algo que te ayude a desconectarte un poco y a relajarte un tanto para olvidarte del estrés hay varios spas en la ciudad y muchos de ellos que te ofrecen esta oportunidad romántica claro que también te voy a decir luego son como medio discretones o sea es como si te dan un tiempo para que estés a solas y luego van y te tocan entonces pero hay algunos que son mucho más open mind entonces pudieras aprovechar después de un delicioso masaje o en una de esas tinas aromáticas claro que también pudiera suceder disfrutar de un spa es otra opción hay más opciones que hacer y sigo esperando tus mensajes si tu has escuchado las conversaciones en un restaurante regresamos después de esta pausa merlo como estas también hola facebook hola periscope tiene alguna pregunta hola facebook hola 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 ¿Entendieron el mensaje? Me dicen que es muy claro, pero yo imagino que tiene que ver como con la incongruencia, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Amea, libradito, que se bajó de las escaleras. Yo creo que debe trabajar en construcción, ¿no? Qué chistoso esto de que se bajaran las escaleras para escribir. ¿Usted es placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-88-2000. Oye, todavía sigo riéndome de que Maya tiene un, este... Tiene chihuahuas. Y que va a intentar poner en práctica nuestro lugar de la semana. Bueno, ¿qué tal si entonces también hacemos una cena romántica? Si quieres sorprender a tu pareja, pues bueno, no necesariamente tienes que esperar hasta San Valentín. Puedes hacer una cena romántica, que es una oportunidad excelente para fortalecer el vínculo emocional. Piensa en la comida preferida. Prepara todo con detalles decorativos, con velas románticas, ¿no? Este... Por ahí pudieras aprovechar también un poquito de ingredientes que puedas utilizar en tu cuerpo y que puedan ser sugerentes e invitación a donde quieras que la atención física y sensorial de tu pareja se dirija. También puedes aprovechar para conocer la ciudad. Créeme lo que el tráfico disminuye sustancialmente y entonces puede ser una buena oportunidad para ir por la ciudad. Conocer esas plazas comerciales y esos lugares que acaban de abrirse y que no conoces. Yo, por ejemplo, te comento que no conocía... Ay, esta plaza que está por el 2000, ¿sí? Creo que por el 2000. Y este... Bueno, también ve esos otros lugares donde no has conocido dentro de la ciudad o igual y puedes ir a las ciudades aledañas, ¿no? Como por ejemplo a Rosarito, Popotla, que está como muy, muy, muy cerca, a lo mejor Ensenada, San Quintín. Dicen que Loreto es muy lindo. ¿Conoces Loreto? Yo no conozco Loreto. Entonces, a lo mejor hay ciertos destinos que puedan ser relativamente cercanos que puedas aprovechar. Y es que la ciudad siempre tiene algo nuevo que ofrecer, ¿no? Entonces, puedes buscar algún rinconcito. Plaza Sendero, gracias. Gracias, Tere, por ayudarme con mi laguna mental. Este... Pues entonces también puedes aprovechar estas cosas que la misma ciudad te va ofreciendo y que no hemos conocido. Siempre hay rinconcitos. Fíjate que el otro día me tocó ir a Tecate y fui a un lugar tan, tan bonito. El restaurante estaba a un lado, creo que se llama de la... A un lado de la cocina que canta. ¿Vieras qué hermoso? Sobre todo porque estábamos ahí en la noche. Bueno, era una sensación, un cielo. No, 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 no. Precioso. Y bueno, no está lejos Tecate de aquí, ¿no? Entonces, también puedes aprovechar esos destinos. Y fíjate que últimamente que me ha dado por explorar en diferentes lugares, ¿no? Ahora que sí, que me ha dado por explorar. Me ha ayudado mucho, por ejemplo, de aplicaciones como la que se llama Foursquare, que es una aplicación donde tú vas dejando recomendaciones de los lugares. Ya Foursquare tuvo su tiempo y la verdad es que, pues creo que ha disminuido bastante. Creo que ahora todos nos manejamos sobre Facebook. Pero es una buena opción, ¿eh? Porque, o sea, la bajas y dices tú, estoy buscando restaurantes, estoy buscando hotel o algo así. Y en función de tus propios comentarios, pues le ayudas a otras personas. Entonces, es una buena opción. Foursquare, de repente que si quieres buscar algún restaurancito. O de verdad es que otra muy buena opción es los grupos que hay en Facebook. Hay grupos de personas que hacen sus recomendaciones de restaurantes. Hay grupos para viajeros. Entonces, las experiencias de otras personas pueden ser muy útiles para el momento de elegir. Hay aplicaciones, por ejemplo, que te permiten encontrar hospedaje en casas de otras personas, como lo que se conoce como Airbnb o Coach Surfing, que es, este, pues, personas que tienen un espacio en su casa que quieren rentar y entonces lo rentan para que vengan estas personas, o en este caso tú, y son más económicos. Entonces, esa es una opción también, ¿no? Ir al pueblo más cercano, que en nuestro caso, sin ofender, sería que Tecate, Rosarito, no, pues, bueno, Loreto, hay tantos espacios. Alquilar una casa rural o un departamento en la montaña también es una opción para disfrutar unos días juntos. Oye, si está padre, sobre todo las personas que vivimos tan exageradamente dependientes de la tecnología y del Wi-Fi, imagínate ir a un lugar donde no hay luz. Ajá, no hay luz. No hay luz. Entonces, bueno, pues, efectivamente, más complicado será el hecho de tener internet y de pasarte las horas navegando por Facebook. Tendrás que establecer una comunicación directa con tu pareja o tus hijos si es que vas acompañados. Entonces, puede ser algo interesante. Ahora que si la montaña no es lo tuyo, pues, también podría ser un apartamento cerca de la playa, aunque eso puede ser un poquito más complicado. Y bueno, lo que te invitamos es que sorprendas a tu pareja planeando alguna actividad que les encantaría hacer. Probablemente pueda ser una guerra de paintball, comer en el restaurante favorito, una guerra de globos con agua. En el otro día, precisamente en una tienda en Costco, estaba viendo que ya venden cosas bastante sofisticadas para inflar hasta 100 globos de agua a la vez. Qué padre jugar una guerra de globos con agua. No, sí, yo sé que duele poquito, pero está muy rico. Bueno, que ya si lo quieren hacer como X-rated, puede ser desnudo y eso pudiera ser más placentero. Entonces, bueno, ese tipo de pequeños detalles que sorprenderán, que disfrutarán y que aprovecharán para estar relajados en estos días. Entonces, hoy es martes, te hemos dado bastantes ideas. Espero que las estés anotando para jueves y viernes, pero ¿sabes qué? Yo espero que mañana jueves y viernes estés aquí. Si no, me la voy a pintear yo también, yo quiero que nos acompañes, que estés con nosotros y para eso te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Búscanos como Sexo con Roberta, íntimamente con Roberta y danos de alta como contacto en tu WhatsApp 664 1 2 3 69 69 Gracias a los que nos escribieron por WhatsApp, gracias a los que nos escribieron por Facebook y ay, miren, te voy a leer esto. Roberta, hace años yo escuché una conversación pero fue en un cassette, era mi amiga y un hombre que no era su esposo. Grabaron su aventura sexual y se escuchaba claramente sus ruidos de gozo. ¡Wow! ¿Y cómo fue que te hiciste del cassette? Platícame, quiero saber. Hasta mañana. Hasta mañana, Facebook. Hasta mañana.